... ...Azoltén, atlas sociolingüístico de Tenerife... ...y del subtipo de su habla rural... ...en el ámbito y entorno del sector primario. Rafia, fibra resistente en forma de tiras estrechas... ...que sirve para elaborar cestas... ...San Juan de la Rambla... ...se obtenía la rafia de un género de palmeras africanas... ...que producen una fibra muy resistente y flexible... ...también se utilizaba en la confección de pelotas... ...y labores agrícolas como el atado de la viña... ...quedan pocas artesanas que hagan este tipo de labores... ...el proceso de envejecimiento del mundo rural canario... ...cada vez se hace más entrópico. ¡Gracias por ver el video!